La clave que es un derbi, yo creo que nosotros en esta situación nos jugamos un poquito más. Y mañana hacer un partidazo. Ya está, jugamos en casa con nuestra gente y es lo que piden. Y tenemos que vivirlo así y tenemos que respirarlo así. ¿Qué tal? Ya lo ven. Hoy han hablado los dos entrenadores a poco más de 24 horas para que el elidero Rodríguez López alberguen el nuevo derbi entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Los blanqueazules se han ejercitado hoy en el estadio Tenerifeño y recuperan efectivos. Aarón Suárez nos trae la última hora. Sí, quedan poco más de 24 horas para vivir un nuevo derbi del fútbol canario aquí en el elidero Rodríguez López entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Y para ese partido Luis Miguel Rami tiene buenas noticias porque recupera a Quique Salas que llevaba unas semanas ausentes por lesión. Después de tres jornadas sin conseguir la victoria, el Club Deportivo Tenerife quiere darle una alegría a su afición en un partido, como decíamos, que vale mucho más que tres puntos porque tiene esa carga emocional que conlleva un derbi. Un derbi que se trata de manera diferente durante la semana, no en el ámbito deportivo, pero sí en cuanto a controlar esas emociones. Y precisamente de eso ha hablado Luis Miguel Rami esta mañana en sala de prensa. Para sentir esto hay que vivirlo durante un tiempo y se puede sentir desde la cuna o se puede sentir de otras muchas maneras. Son sentimientos igual. Yo lo vivo con ilusión, tengo mucha ilusión en este equipo, en el partido de mañana, en el siguiente, en el otro, en el mañana especialmente, pues el siguiente y encima es contra las palmas. Y claro que dentro del vestuario hay ilusión. Vamos a multiplicar por dos nuestras velocidades, porque jugadores tienen la velocidad que tenemos, es decir, no nos vamos a rellenarnos de superpoderes. Creo que con lo que tenemos, tenemos suficientes argumentos y creo que nos vemos capaces, insisto, de sacar los tres puntos que en definitiva son importantes numéricamente y luego emocionalmente. Todos sabemos que es un plus. En el lado amarillo también ha comparecido hoy García Pimienta, que vivirá mañana su cuarto derbi de frente del banquillo gran canario, siempre frente a Luis Miguel Ramiz. Esta tarde pone el equipo rumbo a Tenerife. Nadia Guiseuí. A las cuatro y media de la tarde partirán de esta ciudad deportiva de Barranco Seco, jugadores y cuerpos técnicos rumbo a Tenerife. Allí permanecerán concentrados durante la tarde y la noche de hoy y ya mañana a las cinco y media de la tarde comenzará a rodar el balón en el Heliodoro Rodríguez López. Lo hará sin Marvin, sin Marc Cardona y sin Sandro, por lo que la duda se centra ahora en quién elegirá García Pimienta para ocupar ese puesto de delantero centro. Es el cuarto derbi del técnico catalán en el banquillo de la Unión Deportiva, pero reconoce que en esta ocasión ellos se juegan más que los blanquiazules. Está claro que quedan once partidos, cada uno ya se está posicionando, ya queda muy poquito para que se acabe la liga y a ver cada uno dónde acaba quedando, pero partiendo de la clave que es un derbi, yo creo que nosotros en esta situación nos jugamos un poquito más. Todos los puntos que no consigas ahora, esto ya nos escapan. En las diez primeras jornadas tienes tiempo, tienes margen, ahora ya no. Bueno, no. Entonces, venimos de dos empates duros, vamos a reconocerlo, porque el equipo quiso más y yo creo que incluso mereció más. Por lo tanto, sin tener mucha presión, porque quedan once partidos y queda muchísimo, está claro que tenemos que hacer las cosas mejor de las que hemos hecho, por ejemplo, estos dos últimos partidos. Ellos están preparados, aún quedan entradas a la venta para acudir al derbi, que va en camino de convertirse en el partido con más afluencia de público de la temporada en el Eleodoro Rodríguez López. En estos momentos quedan, según el conjunto blanquiazul, menos de mil entradas a la venta y hay que recordar al público que solo se podrá adquirir localidades hasta las siete de la tarde del día de hoy. Además, como viene siendo habitual, el estadio capitalino lucirá un tifo que se prepara esta tarde. Allá mañana mismo, a partir de las tres y media de la tarde, la afición blanquiazul recibe al equipo en los aledaños del estadio. Y la afición de la Unión Deportiva de las Formas se desplazará mañana mismo a Tenerife, mayoritariamente en barco. Solo podrán llevar indumentaria del equipo amarillo en el sector habilitado del Eleodoro para otros seguidores que no vayan en ese grupo controlado. Y al ser un partido de alto riesgo, el Tenerife tiene la indicación policial de impedir el acceso al recinto con bufandas, camisetas y otros distintivos de la Unión Deportiva. Una vez dentro del estadio, pasará a ser competencia de la Policía Nacional. Considerados de alto riesgo, se va a contar con 230 efectivos en total de ambas provincias. Que para que os hagáis una idea, pues en otro tipo de partidos se suelen utilizar entre 30 y 50. Si hay algo que une Gran Canaria y Tenerife en los derbis es... El barco. Un trayecto en el que algunos pocos observan el paisaje y otros muchos se dedican a vivir. Una fiesta impresionante. Y para que eso sea posible está Gonzalo Rodríguez, jefe de operaciones de Fred Olsen y que lleva 15 años desplazando a ambas aficiones. Siempre que estos dos equipos han tenido un derbi, pues siempre ha habido ese desplazamiento de aficionados y ahí hemos estado siempre intentando dar respuesta a la demanda del pasajero. Serán los Gran Canarios los que se suban a ese ferry, una fiesta en la ida, pero quién sabe cómo será la vuelta. Las vueltas con las derrotas suelen ser un poco más tristes, más apagadas. Y cuando ganan, pues se nota esa euforia, esa felicidad de ir a la otra isla y encima ganarles, ¿no? O sea que eso se nota. En el estadio también estará el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Ha deseado que sea un derbi marcado por la deportividad y que pronto este partido se dispute en la Primera División. Uno tiene su corazoncito y por tanto también el presidente, ¿no? Cada uno animará al equipo que tiene en su corazón y yo lo que espero es que cuando termine el partido sea un partido digno de un buen espectáculo deportivo intenso. Bueno, esa es la cita para mañana. Nos alejamos del derbi, pero más fútbol. Ahora, el Chelsea será el rival del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions. El otro equipo español que sigue vivo en Europa es el Sevilla, que se medirá al Manchester United en los cuartos de final de la Europa League. Betis, Real Sociedad y Villarreal quedaron anoche eliminados. Y la primera convocatoria de la selección española de Luis de la Fuente llega con muchas novedades. 14 respecto al Mundial. Pedri, ya recuperado de su lesión, vuelve a la roja, pero Jeremy baja a la sub-21. ¡Qué pa! El seleccionador dio desde el archivo de la Federación la lista porque, en sus propias palabras, está lleno de jugadores que han pasado por las diferentes categorías de la selección. Y él los conoce, presume además de ser una de las convocatorias con más clubes representados. España se medirá a Noruega el 25 de marzo en Málaga y a Escocia el 28 de marzo en Glasgow, partidos clasificatorios para el Mundial 2024. Y finalizamos con los delanteros. Morata. Baloncesto ya, el Gran Canaria se medirá a Luka Murcia este sábado en la Liga Endesa. Y en ese partido podría debutar ya Michael Carrera. La nueva incorporación del cuadro isleño tras la lesión, recuerden, de Inglis. Sin pitola de estrella llega como jugador de equipo. Hoy ha sido presentado ante los medios. La energía, la defensa, soy un jugador que a pesar que creo que puedo meter un poco la pelota, puedo defender todas las posiciones. Y eso es lo que se quiere. Vine acá a hacer un trabajo, a colocar mi granito de arena. ¿Y saben a qué hora juega el Lenovo Tenerife ante el Obradoiro? A las 5 de la tarde, casi la misma hora que el derbi, aunque lo hacen en tierras gallegas. En estas imágenes se notan las buenas relaciones entre ambos clubes, con la visita de Sergio Rodríguez y Aaron Dornikam a Leili Doro, para hallar un 2 contra 2 junto a Carlos Ruiz y Javi Alonso. Se han deseado, por supuesto, suerte en sus respectivos partidos. Gracias por la visita. Ahí lo veían, Rogelio Peñate en foco piloto, está en México, disputa la tercera prueba del Mundial, la segunda suya de este curso, junto al paraguayo Diego Domínguez. Ayer fue el Shakedown y justo después nos enviaba este mensaje. Ya hoy hicimos el Shakedown, la verdad que muy bien, tramos duros. Ya empezamos esta noche con dos tramos, un tramo que se repite cortito, una súper especial, dentro de la ciudad de Guanajuato, con ganas de empezar y disfrutar de este rally de México que va a ser especial. Tras correr por las carreteras nevadas de Suecia, en el que fue su debut en el Mundial de Rally de este año, Diego y Rogelio lo hacen ahora a 30 grados de temperatura en la sierra de Guanajuato, a 400 kilómetros de Ciudad de México, en la categoría Gol Radical 3. Tras los dos meros tramos, el rally lo encabeza Otanac, con Roba Ampera segundo y Lapi tercero. Y para finalizar nuestro próximo Canarias Deporte, el próximo domingo hablaremos de la especial relación de Hortensia Hernández con su Simca de los años 70 de David García, el excapitán de la Unión Deportiva Las Palmas con los caballos de su cuadra y de la de Iñaki Pérez con Thor, Vilma o Foxy. Nuestra compañera, Nadia Guizawi, estuvo haciendo sus pinitos después de asistir a toda una exhibición de saltos y pruebas en uno de los entrenamientos de este peculiar equipo. Disfrutamos de ese Disc Dog el próximo domingo. Ahora nos despedimos, llega el tiempo esta noche, más deportes con Dani Álvarez. Gracias, buenas tardes. Adiós. ¡Gracias!